¡Como mi papá! ¡Como mi papá! ¡Qué lindo sería parecerme a mi papá! ¡Como mi papá! ¡Como mi papá! ¡Qué lindo sería parecerme a mi papá! ¡Hola, amiguitos! ¿Tu papá se parecerá al del cuento? ¡Vamos a escucharlo! ¡Mi papá! ¡De Antony Brown! ¡Sí que está bien mi papá! ¡Mi papá no tiene miedo de nada! ¡Ni siquiera del gran lobo feroz! Puede saltar sobre la luna y caminar en la cuerda floja ¡Sin caerse! ¡Puede luchar contra gigantes! O ganar fácilmente la carrera de los papás en el día del deporte ¡Sí que está bien mi papá! ¡Mi papá puede comer como un caballo! ¡Y nadar como un pez! ¡Es fuerte como un gorila! ¡Y feliz como un hipopótamo! ¡Sí que está bien mi papá! Mi papá es tan grande como una casa y tan suave como un osito de peluche ¡Es sabio como un búho! ¡Y chiflado como un cepillo! ¡Sí que está bien mi papá! ¡Mi papá es un gran bailarín! ¡Y un excelente cantante! ¡Es fantástico para el fútbol! ¡Y me hace reír mucho! ¡Muchooo! ¡Yo quiero a mi papá! ¡Y ¿saben qué? ¡Él me quiere a mí y siempre me querrá! Espero te haya gustado este cuento Ayúdame suscribiéndote a mi canal y no olvides comentar qué cuento te gustaría escuchar para la próxima ¡Adiós! Como mi papá ¡Como mi papá! ¡Que lindadería influenciarme a mi papá! ¡Como mi papá! ¡Como mi papá! ¡자가 lindadería influenciarme a mi papá! ¡Qué lindadería parecerme a mi papá! Gracias.